Hola, muy buenas a todos, estamos aquí, KeyMissionCrain, dispuesto a traeros una mejora que han hecho en el Skyrim, unas texturas HD que han metido de regalo con la liberación del pack de creación, con las herramientas de creación del juego, y mayormente mejoran las maderas, estas maderas que vamos a ver aquí, esa madera por ejemplo, tiene mucho mejor textura, mucho más nítido, ya que como se ve el suelo está bastante nítido pero las maderas no, entonces también mejoran un poco las armaduras, bueno realmente el aspecto gráfico mejora sutilmente bastante, si lo veis uno detrás de otro no, pero si pasáis el vídeo y veis el mismo fotograma y el mismo objeto veréis que hay grandes diferencias, por ejemplo en esta madera, esta que vamos a ver aquí, bueno aparte de la chimenea que luego se ve un poco más nítida, esta madera se ve aquí horrible, de verdad, hombre horrible, si bueno, se ve pero se podría ver mejor, pues ahora luego la vemos mejor, las texturas del escudo que se ven ahí, se ve todo mucho mejor como vais a comprobar en unos momentos, ya pero bastante mejor, me estoy fijando ahora bien, vale, aquí hago el recorrido, creo que también la puerta se veía mejor, es que mejoran, es lo que dicen, pues un par de texturas de alta resolución, mayormente tocarán todas las texturas, o casi todas, en la piedra, la verdad es que no se nota demasiado, pero en la armadura sí, y en esta madera se nota un poquito luego, lo veréis, aquí hago una vista al horizonte para que mireis luego como parece el cambio, repito, cambio sutil, pero que se nota, y aquí miro las texturas del cartelillo, y del caballo ahora, y vamos con las texturas de alta resolución, que vamos, la verdad es que yo no, yo no noto que me pida más alguien el horreado, pero, pero puede ser, otra cosa que no sé es si los usuarios de consola tienen esta mejora, no tengo ni idea, vale, así que lo miráis, bueno, aquí tenéis una vista general, la verdad es que yo cuando logue y mire la ciudad, me pareció todo mucho más nítido, la verdad, esta piedra, la verdad es que creo que no tiene apenas mejora, pero aquí nos fijamos en la pared y vemos que está la peta mucho mejor señalada, pero mucho, mucho, mucho mejor, y los edificios y todo, la verdad, casi todo está mejor hecho, aquí mostró la armadura, que se ve que tiene pequeñas mejoras, un poco más de nítive, aunque apenas se nota, puesto que juega con terceros a la persona, y claro, aquí la armadura de la lidia, jugando terceros a la persona, pues apenas lo nota, viéndolo hacia distancia, ahora vamos a mostrar el, aquí la mesa esta, vais a ver que está bastante, bastante mejor, ahí vemos, que está bastante más nítida, ¿de acuerdo? De acuerdo, y vamos a salir afuera, para mostraros la textura del caballo, ahí veis el escudo que está muchísimo más nítido, pero increíblemente más nítido, ahora vais a ver el horizonte, etc., y bueno, luego vais a ver el inicio del juego, para que también veáis, pues bueno, la misma situación, aquí vemos las piedras, que se nota que están un poco mejoradas, pero no mucho, puesto que, que no es lo que más necesitaba un cambio gráfico, aquí vemos el horizonte, y la escasez, que se notan que están con mejores texturas, la verdad, bueno, bajamos para abajo, y, y ya pues nos encontramos con el cartelito, lo miramos de cerca, como si fuéramos muy tontos, para analizar las texturas, la verdad es que aquí no encuentro mucha diferencia, no se sucede, ni al caballo, pero bueno, es que hay texturas feas, hay texturas bonitas en el Skyrim, os habréis dado cuenta de que hay texturas, que son como puños, y otras texturas están bastante pulidas, como por ejemplo el suelo, el suelo está bastante pulido, mayormente, casi siempre, bueno, aquí vemos el inicio del Skyrim, en el que, este, esta parte es, en, el antiguo, vale, si, he tenido que tener instalados dos Skyrim, vale, este es el Skyrim con texturas antiguas, y la verdad es que no se ve feo para nada, pero bueno, se ve bastante mejor, con las texturas nuevas, la verdad es que, se, se pedía, por ejemplo, esas maderas están bien hechas, pero, hay otras cosas que, que no, hay otras maderas que eran, feas, 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 eh, eran esos, puñetazos al teclado, como, como camiones, o, en fin, aquí vemos las nuevas texturas, el inicio del juego, y, y nada, espero que os haya gustado, y os haya ayudado, like, favoritos, suscribiros, lo que queráis, y, bueno, pregúntame lo que queráis, por cierto, esto solo es en el Steam, eh, quiero recordar, no lo sé, así que, hasta pronto.